Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estés sola conmigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Que el amor que te he dado Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada de explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estés sola conmigo Las cosas que te he dado Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón De nuestro抱io al mío ¡Nos vemos는 hurry tú! En 2020 Si tu labio al mío ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!